van a trabajar en fábricas pero ya a un nivel especializado el señor le ponen a poner una máquina, le cambian de máquina y este señor puede aprender el manejo de cualquier máquina porque él es capaz de entender las interfaces es decir, estos botoncitos, etc. es decir, no es que ha aprendido simplemente a apretar botones sino que ha comprendido a interpretar qué cosa significa este intermedio que yo uso para poder controlar un proceso eso que está ahí, que son las interfaces, es un elemento básico de las técnicas ahora les digo por qué ya, ya, bueno, no todos tenemos un auto así, ¿no? pero como que sí sabemos que así son ¿no? ya, a ver ¿por qué el lado, ustedes ven al lado izquierdo un circulito con unos números, ¿no? y aquí al lado derecho otro circulito con otros números pero si son números ¿por qué hay dos circulitos? ¿perdón? bueno, yo no sé manejar algo, o sea que yo no sé usted me tiene que decir la cuestión es que hay que interpretar hay que saber y conocer el proceso pero yo controlo el proceso por medio de la interfaz todo esto son información y retroalimentación que yo voy a utilizar para controlar el proceso de mover este vehículo ¿no? si yo muevo el volante para la izquierda no se ve para la derecha, ¿no es cierto? entonces yo sé interpretar hay unos pedales allá abajo unos botones que no sé qué hacen y ahí a la izquierda está el botón de autodestrucción en caso de que me lo quieran robar a veces no hay ¿no? esto es una interfaz ahora ustedes me van a preguntar ¿y qué cosa es ser una interfaz, no? ¿ustedes han manejado? no, no, mejor no ¿han montado caballitos? sí ya ¿y el caballito y yo cómo nos comunicamos? yo no hablo caballino ¿cómo me comunico? ¿cómo hago que el caballo se mueva? o sea, con los pies con los pies luego con la otra cosita que se llama las riendas y la montura ¿no? parece que no ir a pelo con el caballo entonces y eso son la interfaz entre yo y el caballo cuando se empezó a domesticar el caballo probablemente no subíamos y nos agarrábamos del cuello del caballo le jalábamos las orejas por el caballo pero luego se inventaron las riendas para controlarlo esas son interfaces o sea, no es que yo esté descubriendo algo de la última tecnología pero ¿cuál es la diferencia entre la interfaz del jinete y estas? ajá ¿perdón? ¿digitales en el interior son más digitales? podrían ser ambas digitales pero hay una diferencia que es las riendas no me dan información a mí yo siento cambios pero no es que me informen en cambio aquí el proceso esta interfaz me sirve para interpretar el proceso y me está dando información y cuando yo le doy alguna señal hasta me puede decir no hagas eso pero hay una programación interna una programación que se adelanta a las posibilidades que yo tengo de manejar eso por lo tanto es interactiva y estas interfaces a diferencia de la interfaz del caballo y del jinete y del caballo es una interfaz interactiva ya, ya yo soy el el jefe de este proceso tengo que saber apretar qué botón porque de pronto aprieto y explota entonces tengo que interpretar y saber qué significa este proceso cómo en qué punto debo apretar los diferentes botones que van a influir en diferentes aspectos del proceso eso también es una interfaz y esta de acá qué es ustedes la han visto a ver ¿les gusta la comida chatarra? no no ya, está bien ya, alguna vez hay un pecado ya cuando hemos pecado no, así cuando somos cerrados hemos ido ya detrás del mostrador atrás hay gente que está preparando la comida ya este es el interior de un McDonald's o sea no es sencillo no es sencillo hay una serie de aparatos que yo tengo que interpretar que debo saber en qué momento debo actuar etc entonces todo eso es lo que nuestros jóvenes para los que puedan trabajar tienen que aprender ya este sí lo conoces ¿no lo han visto? a ver ¿qué es? eso es una interfaz en software ¿no es cierto? es una pantalla táctil donde está digamos la ¿cómo lo que llaman? la carta la distribución hasta incluso puedo hacer la partición de la cuenta la puedo hacer con esto cuando vienen 10 ¿no es cierto? y dicen ya hay que dividirnos acá lo pueden hacer no tienen que estar ahí sacando las cuentas con el celular que a veces uno se quiere quedar con la propina no mejor ahí es decir con esto yo controlo todo el proceso de dar el servicio al cliente y de cobrar y es una interfaz bien ¿por qué menciono tanto esto de la interfaz? porque la interfaz es la parte vamos a decir humana de la estilo es una parte que interactúa con el ser humano el ser humano tiene que interpretar la interfaz para poder digamos manipular el dispositivo que produce el efecto que yo quiero producir si está mal diseñada la interfaz me salen mal las cosas por eso ha habido fracasos muchas veces en las industrias ¿no? ahora lo interesante es que la mayoría de la tecnología actual la mejor tecnología la más actualizada etcétera las tecnologías digitales necesitan una interfaz para que el ser humano las controle y esa interfaz son las TIC y por lo tanto por eso que yo siempre digo yo me emociono digo las TIC son la señora reina de todas las tecnologías o sea si ustedes que son los de ahí que están enseñando y trabajando con las TIC ustedes son los señores y dueños de todas las tecnologías por lo menos el camino de entrada de los estudiantes a las tecnologías si uno quiere ser ingeniero y quiere saber construir vamos a decir edificios puede un primer paso es aprender a hacerlo como nuestro salvañil ¿no? con la práctica pero luego él quiere ver unas cosas más grandes más complicadas no lo puede hacer necesita simuladores o puede desarrollar en AutoCAD o sea la cuestión es que necesita una interfaz que le permita construir lo que él imagina y eso es una TIC ¿no? y después eso lo lleva a la práctica con la práctica con la práctica Gracias.